Vamos a poner así, así se ve un poquitín mejor. Eso, ahí está. Bueno, lo que yo les quiero mostrar, vamos a hacer así. ¿Lo sostienes? Sí. Yo les voy a mostrar laboreo con base de peinecillo. Sí. Si ustedes ven, cuando digo peinecillo es que una parte de la urdimbre es de un color, el resto de la urdimbre es de otro color. Tengo negro por un lado, o sea, negro toda una parte, la parte de adelante de la urdimbre, vamos a llamarla así, y la parte de atrás, el blanco, que si yo voy tejiendo sin hacer ningún tipo de laboreo, se va haciendo un alternado peinecillo. El niimil es laboreo con base de peinecillo. ¿Sí? Muchas veces me han preguntado para qué uso estas paletitas. Las paletitas las uso para separar la urdimbre. ¿Sí? En este caso tengo la urdimbre abierta. Y tengo la urdimbre cruzada del paso siguiente. ¿Para qué uso esto? Para cuando yo hago el laboreo, para no perder la referencia y no agarrar el hilo cruzado, de esta manera, teniendo esta paletita, que en el caso del pampa se llama cacique, nunca se me va a cruzar la urdimbre porque esta paletita me la está ordenando. ¿Sí? Para eso uso esta paleta. En el caso del niimil, con dos paletas está bien porque no necesito más cruces. En el caso del pampa, como ya han visto que he puesto en alguna foto con muchas paletas, con muchos indios, perdón, es por una cuestión de comodidad para tener ordenada la urdimbre y para no estar cruzando y descruzando permanentemente. Bueno. En el otro video que había puesto, por ahí no quedaba tan claro. Ahora voy a hacer un poquito más claro para que se vaya a hacer. Voy a hacer dos, tres vueltas en este que es más chiquito. ¿Sí? Bueno, una cuestión a tener en cuenta es que, en este caso, similar a como se trabaja en el pampa, se complementan, la urdimbre se va complementando. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo bajo uno de un color, subo el compañero y viceversa. Cuando yo subo el uno, bajo el compañero. ¿Cuál sería el compañero? Esto como se hurde en peinecillos, es decir, uno y uno, el uno, o sea, vamos a decir, se hurde en peinecillos. A y B, el A sería un color y el B sería el compañero, que es el otro color. Entonces, si se alcanza a ver acá, acércalo un cachito. Si se alcanza a ver acá, aparte del borde, ¿sí? Que tengo este blanco y este rojo, el que sigue es un negro y el compañero es un blanco, ¿sí? O sea que, si yo necesito bajar un negro, bajo primero el negro y subo el blanco que está a su izquierda. Para los que arrancan del otro lado, sería al revés. El primero que está sería el blanco, entonces si yo necesito levantar un blanco, bajo un blanco, perdón, si necesito subir un blanco, subo el blanco y bajo el negro de su derecha, que sería el compañero. ¿Sí? Entonces, cada vez que subo o bajo uno, el compañero tiene que hacer movimiento contrario. Bueno, entonces, paso el primer negro. Yo tengo que hacer esa línea, esa línea que sigue ahí, la que se ve ahí, en esta. La línea que sigue, tengo que hacer así. Entonces, voy a poner un negro, ¿sí? El compañero es el que queda atrás. En el segundo yo tengo que poner blanco. Entonces, lo que tengo que hacer es, como está primero el negro, bajo el negro, ¿sí? Y subo el blanco. Después, tengo que poner E negro, ¿sí? Negro, y queda el blanco del costadito, que es el compañero. Después tengo que levantar blanco, o sea, bajo el negro, subo el compañero. Siempre hay que acordarse del compañero. Un negro, y corro el compañero, que sería ese blanco, y después vienen dos blancos. Entonces, bajo un negro, y subo el blanco compañero. Bajo el segundo negro, y subo el blanco compañero. ¿Sí? Vamos a ordenar, para seguir ordenando. Hasta ahí estamos. Entonces, después tengo que dejar arriba siete negros. Entonces, entonces, cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete negros. Y después, viene blanco, bajo negro, subo el blanco compañero, viene negro, corro un negro, que está arriba y sigue arriba, y corro el blanco compañero. Bajo un negro, y subo el blanco compañero. Corro un negro, queda el blanco compañero abajo. Bajo el negro, subo el blanco compañero. Corro negro, bajo negro, y subo el blanco compañero. ¿Ya está? Y el borde queda como está. Y ahora, vamos a la vuelta que sigue. Una más, y los dejo tranquilos. Un poquito de pala, para acomodar. Pongo mi acomodador. Cruzo la urdimbre de vuelta, para que me quede ordenado. Y pongo mi otro palito acomodador. Y ahora tengo que hacer la vuelta que sigue. La vuelta que sigue, tengo, si se fijan ahí, esa que es casi toda blanca, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis blancos, y dos negros. Estoy haciendo algo más. Ya está. Se me cayó uno. No importa. Ahora sí. Estaba haciendo al revés. Y tengo este acá. Entonces, tengo, como decía, seis blancos, y dos negros, y después todo blanco. Es uno, fíjense que acá, el blanco ya arrastra al negro. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es decir, que si tengo que correr, si tengo que pasar seis blancos, puedo contar doce hilos tranquilamente. Y acá te voy a levantar dos negros. Entonces, levanto el negro. Si mantengo la mirada acá, se va a entender mejor, porque así no se van a cruzar. Levanto el negro, bajo blanco. Levanto el negro, bajo blanco. Entonces, tengo los dos negros que subí, y los dos compañeros quedan abajo. Y como esta vuelta tiene solamente esos dos, ya está esa vuelta. Y así continúa. ¿Listo? Bueno, espero que sirva. vamos a ver. ¡Vamos! 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 Gracias.